Música ¿Qué oportunidades innovadoras puedes crear con la música? Si tienes entre 18 y 29 años, la actitud para mejorar el mundo y quieres aprender a emprender, en Blue BBVA te ayudamos a conseguirlo. Apúntate ya a la tercera edición del Blue BBVA Challenge. Se trata del Blue BBVA Challenge, un programa de emprendimiento joven que busca en esta edición cambiar el mundo a través de la música. Ya conocemos los seis finalistas y entre ellos hay un proyecto en el que participa un abarro, Pablo Pérez, que nos acompaña ya esta noche. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, enhorabuena a lo primero. Sois finalistas, ¿no? Sí, muchas gracias. Hemos conseguido llegar a la final. Bueno, ¿qué proyecto habéis presentado en vuestro caso? ¿Qué os ha llevado tan lejos? Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto que consiste en una serie de pulseras que se colocan por el cuerpo y que permiten a través de vibraciones hacer sentir la música a personas con discapacidad auditiva. Bueno, nosotros lo que haríamos sería coger una canción y a través de unas vibraciones coreografiadas por las distintas partes del cuerpo en las que están las pulseras les transmitiríamos los ritmos de la canción dividiendo un poco lo que viene a ser instrumentos, graves, agudos, voz, percusión, en diferentes focos corporales. Hemos estudiado la sensibilidad que tienen las diferentes partes del cuerpo y colocado ahí pues un poquito las pulseras donde deberían estar. ¿Cómo surgió esta idea de... sois cinco en el grupo, ¿no? De llevar a cabo un proyecto como este. Sí, bueno, todo empezó porque fuimos a una convención de diseño en Zaragoza. Allí conocemos a una persona que nos sugirió que deberíamos apuntarnos a algo así y nos habló de este challenge. Este challenge, bueno, es algo que ha organizado BBVA y consiste en facilitar a las personas que tienen ideas a que sepan cómo llevarlas a cabo y cómo emprenderlas. Y nos ha venido muy bien porque hemos tenido una gran formación, estuvimos un par de días en Madrid en una experiencia con gente que nos ha formado, hicimos talleres de comunicación y eso, nos han enseñado un poquito cómo comunicar nuestras ideas y cómo desarrollarlas y llevarlas a cabo. Y nosotros, bueno, la idea surgió de un taller que hizo una compañera de nuestro grupo que baila, baila hip hop, hizo un taller con unos niños sordomudos y, bueno, eso nos inspiró un poquito para ver la influencia que podía tener la música en personas, bueno, con este tipo de discapacidades. Y a partir de ahí hemos seguido hablando con asociaciones, con personas con la discapacidad y hemos llegado a que es una idea que realmente funciona y que realmente puede aportarles bastante. En vuestro caso, ¿qué perfiles tenéis en el grupo? ¿Vosotros qué habéis estudiado? Bueno, pues nosotros somos los cinco, somos ingenieros en diseño. Los cinco. Bueno, estamos ahora estudiando Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto en la Universidad de Zaragoza. Y, bueno, llevamos ya tres años trabajando juntos porque somos un grupo de amigos de clase que todos los proyectos los tendemos a hacer juntos. Entonces, nos conocemos muy bien. Pues yo, en este caso, me he encargado un poco más de la parte técnica del prototipo y, bueno, tenemos diferentes perfiles. Unos he dedicado más a hacer dibujos, a hacer renders, a preparar la presentación, a redactar los textos. Pero, bueno, finalmente nos gusta mucho complementarnos entre todos, pero queremos tener todos un poco, saber todos lo que está pasando y enterarnos de todo. ¿Cómo ha sido toda esta fase del concurso hasta llegar a ser finalistas? ¿Cómo han sido un poco los pasos que habéis ido dando? Sí, primero el concurso tuvo dos fases, una en Madrid y otra en Bilbao, donde se juntaban en grupos. O sea, si tú vas solo, también puedes participar. No hace falta que tengas un grupo previo. Eso es una de las cosas buenas que tiene. Entonces, pues se juntaba gente y se hacían grupos y allá iba un poco guiada la cosa y en un día se presentaba un proyecto. Entonces, de esas dos fases se seleccionaron cuatro grupos de cada una de las dos. Y luego, aparte, se hizo una fase online con un curso de formación que se colgó en la página y nosotros participamos en esa fase online. Y de allí también, bueno, tenías que redactar un documento y se presentaban los proyectos y seleccionaban cuatro. Entonces, fuimos a una fase en Madrid, doce grupos. Y de allí se seleccionaron seis que fueron los que vamos a ir a la final. ¿Cuándo es la final? Ya en breve, ¿no? Sí, la final es este viernes. Tenemos que ir, bueno, mañana a ensayar y así y dormiremos allá. ¿Y qué tenéis que hacer en la final? ¿Tenéis que presentar el proyecto? ¿Cuál es el trabajo que tenéis que hacer? Sí, el último. El enfoque un poco de este challenge es aprender a hacer elevator pitch, que se llama, que es conseguir vender tu idea en cinco minutos a un grupo de inversores. Viene de cuando los emprendedores iban a los rascacielos, se montaban en el ascensor con la gente adinerada y les intentaban vender sus ideas para que invirtieran en ellas. Entonces, bueno, en cinco minutos tenemos que tratar de explicar la idea de forma muy concisa y llegarles. No sé qué esperáis. ¿Tenéis expectativas de que puede ser vuestro? Bueno, nosotros hemos trabajado mucho. Tenemos un poco la ventaja, yo creo, que se diferencia nuestro proyecto, nuestro proyecto se diferencia un poco de los demás en el sentido de que tenemos una parte de hardware, un producto físico, que bueno, los demás pues generalmente se basan en servicios, en aplicaciones, en páginas web. Y bueno, es algo bastante concreto que yo creo que también nos favorece mucho porque hemos podido hacer un buen trabajo de campo, hablando con asociaciones y con personas con la discapacidad. Y yo creo que además hemos creado un prototipo funcional que ya hemos podido probar en personas con la discapacidad y que ha tenido buenos resultados. Entonces yo creo que eso juega a nuestro favor, pero aún así todos los competidores son de muy buena calidad y bueno, esperamos tener suerte. ¿Qué os parece este tipo de proyectos, de programas que permitan a emprendedores, bueno, pues tener también ese asesoramiento durante todo el camino? Bueno, que aprendéis muchas cosas, ¿no? Al final. Sí, me parece que está muy bien porque muchas veces en mi carrera, por ejemplo, que son constantemente hacer proyectos, salen muy buenas ideas. Pero generalmente se suelen quedar en lo que viene a ser el ámbito académico y no salen de allí. Y hay mucha gente que tiene muy buenas ideas y no sabe cómo llevarlas a cabo ni cómo expresarlas. Entonces pues está muy bien que haya habido este challenge, que nos haya enseñado a llevarlas a cabo y a cómo un poco llevarlas por el mundo en el que estamos un poco perdidos después de salir de la universidad. Y bueno, eso creo que es muy positivo. Además, hasta la final hemos tenido un mentoring constante y gente a la que preguntar de Blue BBVA, que nos han ayudado mucho y nos han dado consejos muy buenos. No sé si hay premio, ¿cuál es? Bueno, uno de los premios que ya lo tenemos simplemente por ir a la final, que los seis finalistas lo tienen, es un voluntariado de tres semanas en diversos destinos. Tenemos Tanzania, tenemos Indonesia, Costa Rica, hay varios, hay diferentes programas de voluntariado y eso ya lo tenemos. Así que, bueno, el último premio es una aceleración del proyecto, donde es también una parte de formación, donde básicamente te ayudan a llevar el proyecto a cabo y te enseñan, pues eso, cómo actuar frente a ello. Bueno, a final, en nada, muchísima suerte, que vaya muy bien, ojalá podamos contar vuestro éxito. Espero que sí. Mucha suerte. Y ahora seguimos adelante y les proponemos un viaje a la ribera para conocer una de las reinas de la huerta navarral alcachofa. Y lo hacemos además de la mano de una familia que lleva décadas dedicada al mundo de la agricultura. Frutas y verduras Castelruiz es una familia de agricultores que disfrutan haciendo frutas y verduras. Su valor reside en la experiencia que dan los años recorridos. La empresa fue fundada por Joaquín y Sebastiana en los años 40 con un único deseo, producir las mejores frutas y verduras de su tierra, Tudela. Así emprendieron un camino de sacrificio y esfuerzo para cumplir su sueño. Frutas y verduras Castelruiz nació en la década de los 40, 1940. Es una empresa familiar. Comenzó con mi abuela y ahora estamos en la tercera generación. Por entonces era incipiente la producción de frutas y verduras en Tudela y Joaquín y Sebastiana fueron capaces de ver las posibilidades que tenía este mercado en crecimiento. Siempre la empresa, desde los orígenes con mi abuela, igual que mi padre y mi tío, hemos buscado un producto de calidad. Buscamos la excelencia, la excelencia en todo lo que hacemos. Eso es la marca diferenciadora de Castelruiz. A partir del año 1952 decidieron especializarse en planta de alcachofa, sobre todo porque las características de la zona propiciaban un producto de gran calidad y comenzaron a introducir su producto en mercados de Madrid y el norte de España. La empresa, desde sus orígenes, ha ido creciendo y en la actualidad trabajan una media anual de 140 personas. Ya para la época de los años 60, las plantas de alcachofa se enviaban a toda España. Más de 60 años después siguen con la tradición. La temporada de mayor trabajo es en verano, cuando realizamos la recolección de la fruta y también las plantaciones de coliflor y brócoli, así como la producción de la planta de alcachofa, que posteriormente también plantamos para las alcachofas que estamos viendo aquí. Su producción se fue ampliando año tras año en cantidad y variedad, pero la estrella siempre ha sido la alcachofa blanca de Tudela. De hecho, la empresa participó en la formación de la Asociación de Denominación de Calidad y Origen. Sí, la alcachofa, si bien es cierto que es un producto que se destina en parte a la industria, nosotros intentamos que la mayor producción vaya destinada al consumo en fresco. Sino nuestros mayores mercados, Madrid, Barcelona y también con hoja, docena, cortada con hoja, para el norte de España, en esta zona, Navarra, País Vasco, Rioja y Aragón. La plantación de la alcachofa de Tudela se inicia a principios de agosto, mientras que la cosecha se realiza paso a paso y a mano, cada siete u ocho días en la primavera y cada seis días en el otoño. Hay un segundo brote que se recoge a mediados de marzo y hasta un tercero que entra en producción a mitades del mes de julio. Nuestro cultivo estrella o más representativo, que es la alcachofa, la plantamos en julio y agosto y levantamos los cultivos para hacer nuevas plantas de alcachofa nuevamente en julio y agosto. Hay una pequeña producción desde noviembre hasta marzo, pero la producción se acumula en gran medida en los meses de abril, mayo y principios de junio. La alcachofa blanca de Tudela, llamada la flor del huerto por su tipo característico, en Navarra se cultiva únicamente la variedad blanca de Tudela y se diferencia de otras por su tipo redondeado y por tener un agujero circular en la mitad superior como resultado de las hojas que no se llegan a cerrar. Si bien es cierto que la agricultura ha tenido un cambio importante y mejoras en tecnología y mecanización, en nuestro caso no se aplican de una manera tan directa al ser productos como la hortaliza y la fruta, que hay que recogerlas a mano y trabajarlas a mano. La alcachofa con notas violetas viene de Italia, de la región francesa y de Aranjuez. Sin embargo, la mejor es la que se cultiva en Navarra, la alcachofa blanca de Tudela, que se distingue por su forma redondeada y por la ausencia de pelo dentro del interior. La alcachofa blanca de Tudela está certificada por la identificación geográfica protegida. La alcachofa es una de las reinas de la huerta navarra, pero no la única. En Castelruiz cultivan también otras frutas y verduras como el brócoli, la coliflor, peras, melocotones y manzanas. La empresa siempre se ha caracterizado por cultivar alcachofas, es su producto estrella, más representativo. Sin embargo, también hay otros productos como pueden ser coliflor, brócoli y fruta, manzana, pera y melocotón. En la actualidad, la empresa cultiva 1.200 hectáreas de regadío, incluyendo todos estos cultivos, aparte de los accesorios para hacer las rotaciones de la hortaliza. Todos los productos de Castelruiz comparten la misma filosofía de apuesta por la calidad y la excelencia. Este domingo se celebra la BHZ Menditrail, una maratón de montaña por primera vez en la comarca de Pamplona y vamos a hablar con sus organizadores. Nos acompaña esta noche Óscar Montero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y nos acompaña también Carlos Arraiza, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero de todo, ¿qué podemos esperar de esta prueba? ¿Qué es lo que incluye? ¿Quién se anima? Óscar. Venga, Óscar. Este domingo vamos a tener como novedad la primera maratón de montaña de la comarca de Pamplona, en su primera edición, aunque la carrera en sí, antiguamente, sería la quinta, como antes la gente del trail la conocía, la Iron Bendy Trail. Este año, en su quinta edición, hemos cambiado de imagen, hemos cambiado de nombre, cambiamos los recorridos, añadimos una tercera carrera de 44 kilómetros, entonces esto va a ser un poquito lo que se va a encontrar el corredor este domingo. Ha crecido, ¿no? En distancia. Ha crecido. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el trail cae demanda, al haber más años de práctica, más kilómetros, más dureza, y bueno, pues en Pamplona y la comarca no había una carrera que estuviese un poco a la altura de las demandas de la gente, y bueno, pues entendíamos que la distancia maratón para mucha gente es una referencia, y bueno, pues apostamos por ella el año pasado, ya tomamos la decisión en la anterior edición y este año se ha llevado adelante. ¿Qué dureza tiene y qué recorridos va a incluir esta prueba? Bueno, hace un anillo por la zona norte de Pamplona, saliendo desde Villaba, y bueno, busca pasar por siete altos, el primero es Ollana, el monte que está justo encima de Huarte, para ir al Arzabal, por el camino de Santiago, del Arzabal nos vamos hasta las Peñas de Anchoriz, un sitio precioso que mucha gente no conoce y que se puede llegar fácilmente desde Pamplona. De Anchoriz bajamos a la localidad de Solauren para desde ahí iniciar la subida al Ostiasco, un monte el más alto de la carrera. En Ostiasco nos vamos casi a la zona de La Dulzama, donde llegamos a la localidad de Anoz para hacer el Mendurro, que es un monte muy bonito, con un hallo precioso y poco conocido, y desde ahí ya bajamos a la zona de Ezcaba, a través de la localidad de Navas y Zildoz, para subir dos veces Ezcaba, desde Ezcaba arriba nos vamos a Ezcaba Chiqui y ya volvemos a Villaba. Entonces, bueno, pues esos 44 kilómetros ofrecen 2.600 metros de desnivel positivo, que para una maratón de montaña está bastante bien, siendo una maratón no pirenaica, y la verdad es que, bueno, pues creemos que va a estar un poco a la altura de las demandas de la gente que busca un poquito ya de intensidad y de nivel en las pruebas. ¿Qué respuesta habéis obtenido? ¿Sigue abierta la inscripción todavía? ¿Cuánta gente hay inscrita? Estamos abiertos, la página web está abierta hasta el viernes, pero bueno, el sábado y domingo, que es el día de la carrera, pues tenemos previsto también que siga abierto si no se nos acaban los dorsales. Ya tenemos más de, bueno, en torno a los 500 corredores y creemos que subiremos hasta los 550 o una cosita así. Uno de los grandes alicientes de esta prueba es los paisajes, las zonas por las que se pasa, y lo veíamos en ese vídeo que habéis llevado a cabo para promocionar esta carrera, un vídeo que has realizado tú, ¿no? En este caso, cuéntanos cómo ha sido la experiencia, cómo surgió esta idea. Bueno, pues la idea surgió de que cuando nos planteamos hacer, cambiar el nombre, cambiar la imagen, queremos meter una novedad, que sea una imagen limpia, fresca, ¿no? De lo que hay hasta ahora. Y con el vídeo se me ocurrió que había que hacer algo diferente, estamos acostumbrados a ver los típicos vídeos de las carreras de trail con un dron, gente corriendo por el paisaje, pero yo buscaba algo más, buscaba meter una historia, meter unos sentimientos en ese vídeo, y bueno, yo creo que lo hemos conseguido, porque está siendo todo un éxito en Facebook, con más de 28.000 reproducciones, en YouTube lo mismo, y bueno, a la gente le está gustando, y de alguna forma estamos mostrando parte del recorrido, la belleza de las peñas de Anchor y de otros sitios donde va a pasar la carrera, y yo creo que el vídeo ha sido un escaparate de cara a mostrar lo que va a ser este domingo la carrera. Mucho trabajo detrás, ¿no? Me imagino para grabar un vídeo como este. Muchísimo trabajo y vamos, pues eso, con muchas historias detrás de este vídeo, pero bueno, al final yo creo que ha merecido la pena, la gente ha colaborado desinteresadamente en hacer este vídeo, sobre todo a Amaya, que es Amaya Arbeloa, la chica que baila en el vídeo, junto a Siri y María, que son los corredores, que son de nuestro club, pero bueno, que también han tenido que meter sus horas, como otra gente que ha estado un poco ahí ayudando y apoyando, y bueno, agradecerles a todo el mundo el haber conseguido, haber hecho este vídeo, y que bueno, pues que nos está sirviendo para darnos a conocer a la gente. Una carta de presentación inmejorable para una carrera que además tiene fines solidarios, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo quería decir que intenté entrar en el vídeo, pero me caí en el casting, no me dejó, entonces bueno. Pero la verdad que ha merecido la pena, el sustituto era bastante mejor. A lo que decías, carrera solidaria, plenamente solidaria, todos los recursos que se generan a partir de cubrir los gastos de la carrera son para tres asociaciones, Atarrobia contra el hambre, StockFA, que pelea contra la ataxia de Friedrich en investigación, y el síndrome de Rett, que es una enfermedad rara, que un compañero nuestro pues ya ha hecho algún proyecto solidario con él, y bueno, pues todos esos fondos van a ir dedicados a ello. Para ello, pues un montón de empresas, con Obras Social Caixa como principal patrocinador, y a partir de ahí, un montón de empresas, más de 100 voluntarios, y luego pues el equipo, Oscar y yo estamos en representación de un equipo que se llama RUN19, pero bueno, pues tiene una junta que desde hace cinco meses venimos trabajando todas las semanas, reuniones de diez personas para tirar para adelante con el proyecto, y bueno, pues ahora cuando llega ya la carrera, en esta semana, pues todo el equipo pues está ahí culo con culo, pues empujando para que el proyecto salga adelante, y bueno, pues el domingo pues sea algo bonito, y que al final pues deje esos recursos para estas asociaciones y toda esta gente que lo necesita. Yo se iba a preguntar, porque la organización de un evento de este tipo tiene muchísimo trabajo detrás, ¿no? Entiendo, implica mucha gente, muchos voluntarios, la logística, organización de todo. Sí, es muy complejo, es muy complejo, porque cuando vas corriendo simplemente tienes que fijarte en el recorrido, pero para que ese recorrido esté bien marcado, primero hay que buscar por dónde va a ir la carrera para que sea atractivo para el corredor, a partir de ahí hay que hacer los marcajes, luego necesitas voluntarios que estén atentos para, y luego toda la logística de los habituallamientos, toda la logística de la meta, todos los servicios complementarios que damos a los corredores y a las familias que vienen, el lunch del principio y del final, los trofeos, bueno, pues un montón de cosas que, bueno, pues entre todos sacamos adelante, porque nadie nos dedicamos a esto, lo hacemos porque nos gusta, tenemos pasión por el trail y pasión por hacer lo que nos gusta, ¿no? Que es un grupo de amigos que al final se junta para hacer algo, yo creo que es muy bonito. Son tres recorridos distintos, ¿no? Tres distancias, vamos a recordarlas. Sí, la primera distancia que es la que hemos hablado es la Saspimendi, digamos la principal y la novedad, de 44 kilómetros, que ya está destinada a los corredores ya que están acostumbrados a estas distancias, luego tenemos la Irumendi Trail, que es la de 28 kilómetros, que recorre tres cimas, que, bueno, pues allá también hay gente de nivel, pero, bueno, que no se lanza a los 44 kilómetros o que, bueno, que tampoco quiere, bueno, no sé, pues que quiere disfrutar también esa distancia y luego está dentro de la Irumendi, hemos metido la Irumendi Tean, que es correr en parejas, es una nueva modalidad que hasta ahora tampoco se veía mucho en las carreras de trail, se empieza a ver ahora y, bueno, pues es correr con otra persona y tienes que ir por los mismos, en los puntos de control, pasar juntos y llegar a la meta también juntos. Y luego está la Bimendi, que es la carrera más corta, de 13 kilómetros, pues en el que viene mucha gente que está empezando en las carreras de trail, que no se atreve con distancias largas y que, bueno, que ha que correr por al asfalto y, oye, pues quiere probarse y, bueno, la verdad que tiene mucho sitio también esa carrera. Y ya para terminar, ¿se espera buen tiempo? ¿Habéis mirado? Pues sí, después de esta primavera que nos tenía con el corazón en un puño, pues parece ser que viene buen tiempo y, bueno, pues si no hay un cambio brutal en las previsiones, pues creo que además nos vamos a poner morenos, igual los pobres voluntarios pasan un poquito de calor, pero entre eso y acabar mojado y con frío, casi es mejor ponerte un poquito de crema o debajo de la sombrilla o de la carpa y, bueno, pues pasar un buen día de deporte en la naturaleza. Pues os agradecemos que hayáis compartido esos detalles de la carrera con nosotros, que vaya todo muy bien y que la disfrutéis este domingo. Y a vosotros por vuestra colaboración. Gracias. Muy bien, ¿entonces a cuál te vas a apuntar? Me lo voy a pensar. No sé si me da tiempo a ponerme muy en forma, pero bueno, gracias a los dos, muy buenas noches. Y a ustedes nos vamos a despedir y lo vamos a hacer antes con la frase del día. En esta ocasión la pueden ver ahí. Con esas palabras nos vamos a despedir. Muchas gracias por habernos acompañado. Pase una feliz noche. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!